2001 chevy s10 queja del cliente que tiene problemas al frenar al llegar a una stop o una luz y que el motor casi se apaga vamos a escanear por el código para comenzar ok vamos a poner el switch on y perdón por el ruido switch on vamos a entrar por vamos a entrar por obd2 vamos a ver que nos encontramos acá en esta ocasión vamos a ver qué códigos tenemos por ahí de repente algún código que nos ayude a ver por qué hace este comportamiento este motor que cuando frenan se quiere apagar que no no frena muy bien pues aquí tenemos bien el protocolo de comunicación el j1850 bp wm ahí tenemos el bien ya corroboramos que si es el mismo ok continuamos vamos a ver códigos tenemos la parte de abajo y como pueden ver no códigos ok entonces vamos a tratar de duplicar la queja del cliente ya que no hay ningún código en computadora motor vamos a tratar de de prender este motor y irlo a manejar para ver si es verdad que los frenos cuesta que agarren y a ver que más encontramos ok en este momento ya encendido este motor y pues ya tengo ahí pisado el freno pero escuchen ese ruido voy a secar un poco más la cámara para ver si podemos capturar el ruido que hace cuando yo freno ok ahora voy a pisar el freno voy a poner reversa vamos a ver qué pasa vamos a poner acá lo que es el clúster para ver qué pasa acá con las rpms voy a pisar el freno ahí pisa el freno a fondo vean cómo se comporta y el ruido que hace abajo voy a poner reversa suelto el freno y se ve el ruido escuchen otra vez más vean ok si escuchamos una fuga de vacío grande en lo que es el booster vamos a echarlo de reversa o si si mucha dificultad para detenerlo esto quiere decir que en carretera este vehículo anda uno ahí en peligro de ir a accidentarse porque los frenos casi que no no agarran muy bien vamos a ponerlo en drive mucha dificultad para sostenerlo con un freno vamos a hacer una expresión visual en la parte del frente a ver si hayamos alguna fuga de vacío en otro lugar no más